Seguimos en esto que va a ir luego también a la página del Facebook, estuvimos anoche, estuvimos precisamente en el Consejo, dentro del tratamiento del orden del día no figuraba este tema, pero en las consideraciones finales, luego justamente de la solicitud que hace el Presidente del Consejo, Juan José Plasensotti, el concejal Pérez Rizio levantó la mano y opinó sobre la morta andal de perros de San Carlos. Presta atención porque es un tema realmente muy preocupante y doloroso. Bien, vamos ahora al último punto del orden del día de hoy, que son las consideraciones finales, que es el criterio del trabajo. Sí, gracias, señor Presidente. Yo simplemente muy breve voy a plantear mi preocupación y malestar y también tristeza por los nuevos hechos de envenenamiento o potencial envenenamiento de animales que están ocurriendo a través de nuestra ciudad y planteo sí el rechazo, la preocupación de que hemos tenido en una instancia la posibilidad de haber aprobado una minuta de comunicación para que este cuerpo se involucre en la temática y que fue rechazada en la sesión oportuna y por lo tanto desconocemos absolutamente si está llevando adelante alguna medida, alguna acción o algo para prevenir de que esto deje de ocurrir y sobre todo lo planteamos no solo con los animales, sino con el riesgo de que estas consecuencias puedan llegar a los humanos también. Por lo que ha trascendido a través de comunicaciones o vecinos que uno le ha preguntado, nuevamente los hechos han ocurrido en cercanías de la plaza principal, la plaza San Martín. Los hechos son los perros del sacerdote conocida como Kiara, un perro que falleció en cercanías del Club Atlético Argentino, al cual tengo entendido que lo han trasladado a Esperanza para hacer una necropsia y el perro de un propietario de un comercio cercano aquí a este lugar. Bueno, nuevamente digamos en la zona céntrica lo planteo con preocupación y sí planteo con malestar de que habíamos tenido una oportunidad de hacer algo, lo habíamos instado en ese sentido y este consejo decidió mirar para otro lado, planteando que era una psicosis del momento, como se dijo, y los hechos nuevamente se empiezan a repetir. Me preocupa verdaderamente, ojalá sea el final de esto y ojalá la justicia también determine quién es el que lo está causando. Desconozco efectivamente qué es lo que está pasando, pero algo evidentemente está pasando y al menos en nombre de muchos sancaminos expreso la preocupación en ese sentido. Nada más. Tengo una otra consideración. Yo voy a hacer brevemente la presidencia para referirme obviamente a este tema. De más está decir que tanto personalmente como el bloque repudiamos totalmente todo lo que está sucediendo, se está hablando de envenenamiento, más allá que tal vez, como bien explicó recién el concejal Pérez Lindo, uno de los animales que sufrió o que fue muerto, se ha realizado o se estará realizando la necropia en estos momentos. Bueno, estimo yo que una vez que tengan los resultados verdaderamente se sabrá cuál fue la causa, si es la que se está nombrando en estas últimas horas, que es por envenenamiento no solamente ese perro, sino puesto los otros dos casos conocidos hasta este momento. Se habla de esta zona de Plaza San Martín. Sabemos que los perros no solamente están en un solo lugar, sino que de ambulan pueden haber sido víctimas de estos ataques de envenenamiento. Hablamos en su puesto que eso es lo que puede llegar a suceder, más allá que por ahí en Sanciales había un profesional que dictaminó que fue así, pero bueno, no tengo entendido el conocimiento de que se haya hecho alguna denuncia formal o que se haya firmado un certificado. Sí sé que fue uno remitido a la Ciudad de Esperanza, creo, si mal no estoy entendido, para hacer la necrosis. Bueno, como dije, en ese momento se va a llevar a cabo. Estas son cuestiones que, indudablemente, tienen que ser solucionadas. Estas repetimos, en mi caso particular y en el bloque, en general, el rechazo y el repudio total a estas acciones. Hoy fueron perros, pueden ser cualquier tipo de animales o también algún tipo de problema que puede llegar a causar a cualquier ser humano. Eso todavía no se sabe hasta que no se apaga el poder, tal vez si es, repito, de un supuesto envenenamiento que se está produciendo. Desde aquí, repito nuevamente el rechazo y, bueno, quedará en manos de las justicias una vez que reciban las denuncias correspondientes, si es que así se han realizado. Y, bueno, solamente de esa forma se puede esclarecer este tipo de cuestiones. Así que reitero nuevamente nuestro repudio y nuestro total rechazo a estas acciones. Yo retomo nuevamente la presidencia, no habiendo más consideraciones para realizar y siendo las 21 horas con 26 minutos vamos a finalizar la sesión del día de la fecha.